Música Muy buenos días, nos encontramos con el ingeniero Wilson Castelllanco, el alcalde de nuestro municipio de Zamacá y la razón de estar hoy aquí ante ustedes es para contar, para que nos cuente todas las nuevas políticas y todo este primer mes de su gestión de todo lo que ha sucedido con el gobernador, con el presidente y con el ministro Iragori con quien estuvo en estos días trabajando Alcalde buenos días y me alegra mucho que nos haya regalado este tiempo y lo primero pues como le fue con el presidente de la república allá en Paipa Álvaro muy buenos días, gracias a usted, a nuestro canal comunitario un saludo muy especial y muy cordial a todos los zamaquenses bueno pues este primer mes de gobierno ha sido de mucho trabajo de muchas actividades, reuniones de organizar cada una de las estrategias que vamos a adelantar durante los próximos cuatro años y pues también de conformar un equipo de trabajo que nos permita poder cumplir las expectativas y en lo que nos comprometimos en nuestro programa de gobierno con absolutamente todos los zamaquenses Sí, ha sido un mes muy dinámico alcalde porque este primer mes y toda esta cantidad de reuniones ya empezando a trabajar con todos los alcaldes del departamento pues de todas maneras esto ya genera una dinámica ¿qué va a pasar con todo esto que ha pasado de estas reuniones con el gobernador y con el presidente y con el ministro Iragori? bueno claro que sí, en el mes de enero estuvimos reunidos todos los alcaldes del departamento de Boyacá con el señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos Calderón en donde básicamente se trató el tema de fenómeno del niño ya que pues todos los municipios y diferentes departamentos del país nos hemos visto afectados por esta situación en lo que tiene que ver con el desabastecimiento de las fuentes hídricas inclusive las problemáticas que se han generado en algunos municipios de Boyacá en donde les ha tocado declarar la urgencia manifiesta la calamidad pública como es el caso de Suta Marchand nosotros afortunadamente aquí en el municipio de Zamacá somos privilegiados gracias a Dios por tener zona de páramo por tener bosques nativos sin embargo también estamos afectados desde luego que nosotros no somos ajenos a esta situación y todo esto hoy nos lleva a pensar en nuestro primer mes de gobierno que debemos hacer algo que yo he propuesto y lo que siempre he hablado y es que debemos invertir en el medio ambiente realmente si no lo hacemos ahora las consecuencias van a ser nefastas y las van a sufrir las futuras generaciones por eso nosotros hoy no solo el alcalde sino todos los zamaquenses somos responsables de lo que ocurre con el medio ambiente y yo quiero hacer varias actividades varias estrategias en donde podamos llegar a todos los ciudadanos para que generemos un proceso de sensibilización y de cultura con los recursos naturales tenemos que proteger nuestras cuencas hídricas tenemos que dar directrices firmes a favor de la protección de los recursos naturales y precisamente eso va a ser uno de los fuertes de nuestro plan de desarrollo por eso desde ya quiero decirles que también tuve la oportunidad de reunirme con el director de Corpo Boyacá ya tuvimos una mesa de trabajo queremos traer mucho material vegetal para sembrar en las zonas de Páramo también estamos con la propuesta de construir nuestro vivero municipal que nos permita ir y sembrar un árbol pero no solo uno muchísimos de la misma forma vamos a desarrollar y vamos a empoderar a los estudiantes del colegio para que nosotros nos ayuden en esta tarea y en esta labor y vamos a hacer un trabajo bien pedagógico que nos ayude a que todos, todos aportemos un granito de arena en favor del medio ambiente entonces el señor presidente nos manifestó todo su apoyo todo su respaldo a pesar de que también como todos sabemos en nuestro país tenemos una crisis económica por los precios del petróleo por la recesión económica y eso no solo aqueja Zamacá sino es una situación mundial entonces eso también se convierte en un reto para los actuales alcaldes y para mí como alcalde desde luego que cada dificultad yo la veo como una oportunidad para trabajar más fuertemente para ser más dinámico y para que en equipo podamos gestionar recursos importantes en favor de nuestro municipio de la misma forma el señor presidente de la república nos ayudó con unos recursos para el fenómeno del niño desde luego que estos van a ir principalmente para aquellos municipios donde hubo la declaratoria de calamidad pública y en eso tenemos que ser solidarios pero también van a haber algunos para nuestro municipio en donde tenemos que ayudar a nuestros agricultores tenemos que ayudar a la empresa de servicios públicos para que pueda seguir prestando un servicio eficiente y efectivo en todo el área urbana y desde luego a todas nuestras juntas de acueducto también con quienes nosotros también ya tuvimos una reunión muy fructífera muy productiva en donde yo les pedí un favor que durante estos cuatro años antes de que me pidan un tanque de almacenamiento o una planta de tratamiento de agua potable me pidan cómo hacemos inversiones importantes en la fuente donde se abastecen sus acueductos porque creo que desde ahí es donde nosotros debemos iniciar los proyectos también quiero decirle Álvaro que hicimos una gestión muy importante con Corpo Boyacá y con la gobernación de Boyacá en recursos para adquisición de predios por eso estamos haciendo un llamado a todos los habitantes que de buen corazón tengan zonas de páramos zonas de bosques nativos nos permitan como municipio adquirir esos terrenos que se van a convertir en los tanques de almacenamiento naturales que requerimos para las épocas de verano y ahí también los presidentes de los acueductos bien entendido que ahí es donde hay que invertir hoy tenemos un acueducto como es el caso de Alto del Aire en la vereda de Chorrera que tiene planta de tratamiento tanque de almacenamiento redes de conducción y distribución pero no le falta lo más importante el agua y entonces eso es inaudito y yo creo que cada problemática se debe iniciar por donde debe ser y la del agua es iniciar por recuperar nuestras cuencas por proteger las zonas de abastecimiento y por fortalecer esos páramos que Dios nos dio de todas maneras este fenómeno del niño yo creo que va a ayudar a que la gente se sensibilice y que no se justifica que la gente que tiene tierra en el páramo y que realmente no se puede beneficiar de ella más bien que se la cede al municipio para empezar a hacer ese banco de tierras de las cuencas hídricas claro que sí lo ideal es que nosotros pudiésemos contar con pues con ese buen corazón y generosidad de los habitantes que tienen zonas de páramo y nos facilitaran la adquisición de esos predios de pronto a ellos les ha costado adquirirlos por eso yo entiendo que no nos hagan una donación pero sí que nosotros podamos pagarles ese costo y nos permitan ser propietarios en mi concepto en mi criterio yo siempre he dicho que el estado colombiano debe ser propietario de todas las zonas de páramo y desde ahí generar servicios medioambientales nosotros vamos a empezar a promover una carta que se llama carta del 2070 en donde en conclusión nos dice que el agua va a valer más que los diamantes y en donde escuchamos por ahí por los pasillos que la próxima guerra va a ser por agua yo lo que quiero es que eso no ocurra y que desde Zamacá demos ejemplo como un municipio que piensa en el medioambiente bueno alcalde y con respecto a la reunión de Puerto Boyacá con el gobernador de que se trató esto bueno esta fue una reunión muy productiva es el primer encuentro de alcaldes el señor gobernador el ingeniero Carlos Amaya con quien tenemos una buena amistad gracias al también al representante doctor Jairo Castelllanco pudimos establecer una ruta de trabajo entre todos los alcaldes y el departamento de Boyacá entonces nosotros en ese encuentro el departamento nos definió la ruta que va a seguir que es enfocada a la paz propuesta por el señor presidente y donde todos nos unimos Zamacá también se une en ese noble propósito porque creo que la mejor forma de sacar a nuestros pueblos adelante es la reconciliación es el desarrollar cada una de las actividades con las mejores relaciones por eso este encuentro también tuvo como objetivo decirle a Puerto Boyacá que pertenecen a Boyacá que hacen parte de este extraordinario departamento y ese también era el mensaje que quería dejar el gobernador también pudimos estar en mesas de trabajo donde hicimos un diagnóstico general de las necesidades más prioritarias de los municipios en donde nos invitan a que no trabajemos como municipios aislados sino que por el contrario trabajemos pensando en región y eso desde luego va a tener un impacto muy positivo sobre la gestión de recursos y sobre los proyectos que se puedan adelantar y puedan beneficiar no solo al municipio sino a varios precisamente yo en esa mesa de trabajo mi intervención fue con respecto al medio ambiente con respecto a la adquisición de predios que benefician para los recursos hídricos y ahí es donde pues les manifesté que en Zamacá se ha declarado una zona como parque natural páramo el rabanal pero que necesitábamos ser propietarios y es ahí donde el señor gobernador y el director de medio ambiente nos priorizan para que iniciemos en Zamacá hacer esa adquisición de predios pero fue una reunión muy productiva pudimos enlazar estrechar las amistades con nuestros hermanos alcaldes cercanos y estamos unidos y fortalecidos para trabajar y para contrarrestar esas dificultades económicas que tenemos porque yo sé que si nos unimos va a ser más fácil desarrollar cada una de nuestras tareas y para terminar alcalde la reunión con el ministro de agricultura el doctor Iragorri como acabó de terminar porque fueron dos reuniones fueron dos días bueno para los zamaceses ya no es un secreto que yo como alcalde creo que si invertimos en el campo Zamacá sale adelante por eso nuestro programa de gobierno una de las estrategias más fuertes va a ser la inversión en el sector agropecuario he estado juicioso hemos tenido jornadas de más de nueve horas de trabajo con el ministro de agricultura esa semana que termina desarrollamos la segunda jornada de trabajo la semana pasada ya había estado con él en donde nos dio a conocer toda su política para el sector agropecuario y yo creo que el ministro siente las necesidades de nuestros agricultores de nuestros campesinos por eso él de forma muy acertada tiene diferentes proyectos que debemos desarrollar los municipios una de las buenas noticias es que va a haber inversión para el campo van a haber proyectos productivos se van a desarrollar estrategias para hacer agroindustria en los municipios yo quiero que precisamente Zamacá sea uno de esos primeros municipios que hace agroindustria el primer mes ha sido de mucho trabajo en ese sentido y también ya estamos convocando a todos los agricultores y a todos los ganaderos para replicarle eso que el ministro nos ha manifestado las directrices que él ha dado desde el ministerio para que todos estemos con pleno conocimiento nos ambientemos y transformemos el campo que es lo que yo sueño y deseo hacer en cuatro años y desde luego que esa va a ser la estrategia para que se beneficie todo el municipio el sector urbano nuestros comerciantes todas las personas que realmente son muchas familias viven de cultivar y viven de tener su ganado hay proyectos no solo para la papa ni para la cebolla o para la arveja también vamos a hacer propuestas para sembrar frutas de clima frío verduras hortalizas nos hemos dado cuenta que hay una infinidad de mercados a nivel internacional y yo siempre he dicho que Zamacá es una despensa agropecuaria todo lo manifestamos pero precisamente tenemos que construir esos proyectos para que eso realmente sea una realidad Álvaro y querida comunidad zamaquense lo que hoy el mundo necesita es muchísimos alimentos y nosotros estamos en un paraíso que Dios nos dio con unas tierras muy fértiles con agua que los podemos producir y no solo comercializarlos desde lo local sino también poderlos llevar al nivel nacional y si Dios quiere al nivel internacional ojalá y nuestro sueño y nuestra meta es que este gobierno sea el primero que lleve papas a Corea a China o a otros países donde nos las puedan comprar pero no solo eso tenemos productos como la mora como la uchuba como la trucha arcoiris quien lo creyera el ministro nos lo explicaba que Canadá requiere muchísima trucha y nosotros somos un departamento que la podríamos producir y de forma unida y mancomunada exportarla a Canadá a veces encontramos muchos limitantes pero son limitantes de actitud y de deseo de hacer las cosas y yo quiero que con ayuda de todos los zamaquenses podamos sacar adelante este tipo de proyectos que realmente dinamizan la economía de nuestro municipio en Zamacá nos hemos dado cuenta que hay mucho desempleo a mi oficina en este mes han llegado muchas personas desesperadas por la falta de un empleo lo que yo quiero es que les podamos dar la oportunidad las herramientas para que esas familias que puedan tener un empleo y puedan mejorar su calidad de vida bueno ingeniero pues de todas maneras como quiera que sea un primer mes no es mucho lo que se alcanza a hacer simplemente se empieza esa direccionar la política de lo que usted quiere pero yo no sé ¿cuánto tiempo yo me imagino que empieza ya a plasmarse estos proyectos en realidad para que la gente ya pueda empezar a producir y para que la gente ya pueda empezar a apropiarse de todo esto que usted nos está hablando y que es tan importante para el desarrollo del municipio? bueno nuestra primer tarea como todos lo saben es la formulación de nuestro plan de desarrollo el cual ya iniciamos hemos hecho mesas de trabajo con todo nuestro equipo de gobierno hemos hecho trabajo con las juntas de acueducto con las juntas de acción comunal precisamente el próximo lunes vamos a estar trabajando en plan de desarrollo con todos los líderes presidentes de las juntas de acción comunal en donde les vamos a explicar la metodología y las estrategias que vamos a plasmar para que podamos en ese documento plasmar las necesidades más apremiantes que tienen los amaquenses vamos a hacer un trabajo fuertemente en lo que es la priorización de manera que nosotros podamos cumplir porque en todas las comunidades hay más de 10 o 20 necesidades pero las vamos a priorizar para que de forma aterrizada y de forma real podamos desarrollar cada una de las estrategias y precisamente en ese documento plan de desarrollo van a quedar todos los sectores del municipio de Zamacá no solo el agropecuario sino también el sector turístico en donde queremos trabajar muchísimo el sector industrial y todos los sectores de nuestra economía hay muchas dificultades pero también hay muchas oportunidades Álvaro y yo las evidencio a nivel nacional en todos los ministerios en todos los institutos he dado instrucciones claras a mi equipo de gobierno que también tengan capacidad de gestión que nos ayuden a articular procesos con cada uno de los ministerios que le corresponde a cada dependencia y en eso nos vamos a unir desde luego yo quiero que esa carta de navegación que ese plan de desarrollo no sea lo que diga el alcalde ni el jefe de planeación ni la secretaria de gobierno ni el equipo de gobierno sino por el contrario sea el sentir de los más de 19.600 zamaquenses y que ahí nosotros podamos recibir cada una de las inquietudes de las ideas y de las propuestas para sacar a Zamacá adelante forjar un municipio pujante es tarea de absolutamente todos los sectores de Zamacá por eso yo desde este medio convoco a los industriales a las empresas a las cooperativas a nuestros campesinos con quien tengo una excelente relación a nuestros agricultores a nuestros ganaderos comerciantes absolutamente a todos los zamaquenses para que nos ayuden a construir el plan de desarrollo los invito a que participen de las mesas de las reuniones que vamos a desarrollar porque es ahí donde ellos realmente pueden exponer sus ideas y nos pueden hacer sus recomendaciones para que queden incluidas en el plan de desarrollo por eso su participación es fundamental de verdad que ese es el momento y ese es el espacio realmente para generar ideas y críticas constructivas también desde luego y por qué no aprovechar ese espacio el espacio de pronto no es la tienda no es la esquina sino son esos esos sitios donde nosotros vamos a hacer nuestras reuniones donde vamos a estar con todo nuestro equipo de gobierno y donde necesitamos de todos ustedes por eso les hago esa cordial invitación yo sé que vamos a contar con el apoyo y con la participación de todos ustedes y eso será el éxito de un documento que nos permita tener un rumbo que no es más sino mejorar las condiciones de vida de todos los amaquenses Álvaro quiero decirles a ustedes que en este mes también he podido percibir la falta de solidaridad de los amaquenses y lo hablo por los incendios en la vereda de Ruchical en la vereda de Loma Redonda donde yo pues desde la emisora hice una convocatoria para quienes tuviesen el buen corazón y la disponibilidad nos ayudaran y encontramos que pues no fue mucha la gente que nos pudo ayudar por eso desde el gobierno municipal también les he dicho a mi equipo de trabajo vamos a impregnar nosotros esa solidaridad y el ejemplo debe empezar por casa entonces todos los secretarios todos los funcionarios solidarios con todos los amaquenses a ver si ustedes nos entienden que esa es la mejor forma de ayudar y esa es la mejor forma de contribuir con nuestro municipio yo entiendo desde luego que todos tenemos muchas ocupaciones pero requerimos también en esos momentos en que necesitamos de una ayudita ustedes nos colaboren y nos ayuden pero desde luego que es todo un proceso de educación es todo un proceso cultural y en eso vamos a trabajar fuertemente porque muchas veces no nos han enseñado de verdad a tener esa sensibilidad en el corazón y yo quiero lograrla con ustedes por eso también otra de las directrices que yo he dado en mi gobierno durante este mes es que construyamos un gobierno humano donde recibamos bien a cualquier ciudadano que vaya a la alcaldía que lo hagamos con aprecio con cariño y que ese sea el inicio para construir una mejor sociedad bueno alcalde muchas gracias pues yo lo único que puedo decir es que apenas se está comenzando esta alcaldía el plan de gobierno y todo lo que usted está diciendo se está empezando a realizar y éxito en todo esto porque de todas maneras usted como alcalde ha generado muchas expectativas y yo creo que se va a hacer la parte importante para el éxito en su alcaldía claro así como fue la votación histórica desde luego yo le pido a Dios y a ustedes que construyamos no el mejor alcalde histórico sino la mejor administración el mejor municipio histórico eso es lo que quiero lograr en cuatro años y para eso quiero decirle que tengo toda la juventud todo el ánimo y todo el deseo de trabajar por mi pueblo y le estamos dando duro y parejo trabajando sábados y domingos hoy nos vinculamos aquí con esta actividad con unas familias vulnerables como son los discapacitados a quienes los queremos mucho y a quienes les vamos a ayudar y van a ser muy especiales en nuestra administración municipal y le decía que duro y parejo sábados y domingos porque somos de los municipios que el primer día que inició plan alimentario escolar le llegó su refrigerio a todos los estudiantes de nuestro municipio y tuvimos que estar sábado y domingo organizando el tema del convenio y de todo el dispositivo para que llegue eso a nuestros estudiantes que desde luego eso mejora la calidad educativa igualmente trabajando fuertemente en el transporte escolar para que los niños puedan tener todas las condiciones de recibir un servicio de educación de calidad y en óptimas condiciones entonces vamos a seguir con esa dinámica vamos a seguir con la ayuda de Dios que yo sé que él está ahí con nosotros y con mucha fe con mucha esperanza y con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr crear un municipio pujante y echado para adelante gracias señor alcalde y aquí pues les agradezco a todos ustedes que hayan estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad gracias